Buenas tardes chicos, espero que hayan estado muy muy bien el día de hoy, hoy día vamos a hacer un nuevo tema, en la clase anterior hemos estado realizando, en la última clase, sorry, en español, en la última clase, ¿recuerdas cuando usamos el can y no? Ahora continuamos con el adiós, pero ahora con las preguntas y las respuestas cortas, hoy día vamos a continuar entonces con las cortas respuestas, con las preguntas, sí, pero ahora va a tratar, it's about the animals, yes, look at the pictures, please, what can you see, no, for example, no, this is the elephants, another, do you remember that some names, it's animals, yes or no, I think yes, because it's really easy that you recognize these pictures, no, they have the elephants, they have the, I think, the parrot, no, or Macau, no, I think Macau, oh, I have the, you can, I can see the polar verb, yes, this is the kangaroo, no, this is the penguin, yes, um, this is the chicken, yes, the next, um, I think, this is the, um, this is the cheetah, yes, this is the cheetah, uh, I think this is the, um, the monkey, yes, the monkey, um, this is the, um, what is the name, this here, no, chameleon, chameleon, claro, en inglés le decimos, how do you say, chameleon, no, chameleon, no, chameleon, this is, uh, I think in Spanish, no, armadillo, no, armadillo, chameleon, they have the spider, no, I think, yes, this is the spider, yes, do you remember this name, I think, tiene algo similar, yo pienso, que el mapache, pero este animal se llama, en, um, bueno, en inglés is different, yes, um, this is that, what is it, okay, les voy a compartir, como se llama, mi amigo, que está ahí, que tiene, ah, este, varios colores de cola, parece igual que el mapache, no, it's the same that mapache, no, eh, mapache en inglés is raccoon, yes, eh, this animal is, ah, it's similar, but it's no, it's equal, no, it's equal to mar, caro, yes, okay, yes, okay, now, let's go to these pictures, these animals, in English, say, rain-tailed lemur, yes, lemur, yes, okay, rain-tailed lemur, yes, rain-tailed lemur, yes, rain-tailed lemur, yes, this is that rain-tailed lemur, de decir que es la cola tiene de anillos, no, y le llaman a él esto en inglés, pero, para decir nosotros el mapache, mapache is the different, yes, is raccoon, raccoon, yes, this is mapache, raccoon, it's very small, no, in the last picture is this, this animal is, this, no, this is the animal, this is, this is the animal, is fish, yes, this is the animal, a ring-tailed lemur, ring-tailed lemur, yes, muy bien, entonces, continuamos con nuestro siguiente, yes, what is different, no, okay, now, let's continue with this topic, no, muy bien, excellent, no, you listen, these pictures, now, you try, van a tratar ustedes ahora, chicos, de completar, no, ustedes observan ahí los names, no, los numbers, sorry, no, ahí tienen algunos numbers, tú lo vas a completar, observando la lista de aquí, no, look at these lists, and you try to complete these animals, yes, muy bien, yes, of course, no, this is the animal, yes, what animals can, the difference things, what animals, you say, the difference actions, no, okay, look at this picture, and you try to complete this vocabulary, the armadillo to a spider, yes, look at this, look at this, the a to n, no, you try to complete that, and each animals, no, muy bien, excellent, continuamos en un segundo nuestro, let's remember, do you remember in the last class, yes, and so, now, let's practice the questions, yes, the questions, can I go, no, where do I, can I go to the toilet, please, can I go to the bathroom, please, can I go to buy the different services, no, okay, no, puedo, no, posibilidad que es, que puedas, no, que puedas realizar la habilidad, no, muy bien, acá tenemos, can I go, can you, can he, she, o eat, sabemos que el eat puede ser usado con el tema de hoy, y ese animals, yes, can we, podemos, nosotros, can you, pueden ustedes, can they, pueden ellos, the answer, no, the short answer, no, can I, o can you go, can you swim, yes, I can, o no, I can't, can you, can you run, 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 not that run, correr, no, can you run, yes, I can, no, 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 you can't, no, si hablamos de terceras personas como el he, el she, o el it, que sabemos que está animals, Por ejemplo, can elephant jump? Do you remember the jump? Jump es saltar. Yes, jump, saltar. Claro, no, no, it's impossible. It's impossible to elephant jump. Yes, so now another can monkey climb? Can monkey climb? Trepar. Yes, cuando hablan de animal puede ser yes, it can't o no, it can't. Si el animal puede, obviamente la respuesta sería yes, it can't. ¿No? Si hablan del animal. Pero, y si yo lo cambio al siguiente, por ejemplo, como dije antes, ¿no? De elephant, ¿no? Can't elephant, ah, aquí, ¿no? Si me pregunta solo de un monkey, can a monkey climb? Yes, it can't, ¿no? Pero si me muestran, por ejemplo, singla a, ¿no? Me muestran aquí en plural. Can monkeys climb? Mmm, ¿pueden los monos trepar? Ahí yo voy a utilizar para animals, para los animales también, utilizamos el they. Yes, they can't. Yes, muy bien. Aquí se tiene que prestar mucha atención porque esto también puede venir acá, ¿no? Can monkeys climb? ¿Pueden los monos trepar? Yes, they can, ¿no? Mono, monkeys. Yes, the monkeys is the plural. Yes, está la S. Pero si en caso no está la S, ¿no? Por ejemplo, acá puedo poner, can an elephant, can a elephant jump? Yes, can an elephant jump? ¿Puede un elefante saltar? Ahí, si me están preguntando de an elephant, es un elefante, sería, cuando me indican solo flu y singular, yes, it can. ¿No? Bueno, a él no puede saltar los elefante, sería, no, it can't. Yes, no, it can't. Entonces, si me hablan de plural, ¿no? Entonces, ¿qué voy a poner? Cuando me mencionan en plural, ah, they, ¿no? De respuesta. Ahí está. Y si ponen acá, run, ah, no, they can't, ¿no? Puedes poner, yes, they can, o, oh, nos bajamos. O, en negativo, no, no, they can't. Yes, ese sería en negativo. Igual aquí. ¿No? Si puede ser, no, they, no, it can't, o, yes, it, oh, sorry. Yes, it can't. Yes. No, si es singular y si es plural, ¿no? De acuerdo al que tengo previamente. Ok, now, can he, can he sound, can he, can he, can he, no, yeah, can he, can he, can he jump, puede el saltar, o, can he speak English, puede hablar inglés, yes, he can, oh, no, he can't, no, can you, no, o, can we, can we, can we, can we, read a message on your phone, on your phone, ¿puedo leer los mensajes de tu celular? No, 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 you can't, no, ustedes no pueden. O, yes, you can, you can, claro, ustedes sí pueden, no, it's private, it's private. Ok, privadito, ¿no? Muy bien, entonces, para poder continuar con nuestra short answer, chicos, vamos a ir en calle siguiente. Tenemos aquí algunas preguntas, ¿sí? It's very easy, yes, ok, dicen, I'll complete the short answer, ¿no? Can pingüins fly, can pingüins fly, ¿no? Y si me hablan de a mí sobre los pingüinos, ¿no? Está en plural, ah, obviamente, la misma está diciendo que cuando indica no en plural, indico con they, very good, yes, they, yes, no, no, ahí me indica no, no, they can't, ¿no? Muy bien, no, they can't, ¿sí? Este es tu answer, ¿no? Tu respuesta. Very good. Can you spell the word breakfast? Breakfast, D-R-E-A-P-Q-F-A-S-T, obviamente. Yes, ¿no? Entonces aquí, sí, claro, puedes deleter esa palabra, sí, claro. Ustedes también lo pueden entender, you can do it, yes, with this word. Ok, yes, ¿no? Y si me preguntan de you, es I, ¿no? Yes, I, yes, I can. Yes, no, this is the answer, yes, I can. Muy bien. Can you sister drive? The answer is no, ¿no? Y si me hablan de sister, es de mi hermana, ¿no? O sea, sus hermanas también pueden ser, ¿no? Y hablan de tercera persona, y cuando hablamos de tercera persona, No, sería they, no, she can't, ¿yes? Porque hablan de sister, y si me dicen de brother, Can you brother, can your brother drive? No, no, he can't. O can your father drive? ¿No? ¿Tu padre puede manejar? No, no, he can't, ¿no? Obvio, my father no, he, he, he rides the motor, the bike. Ok, continuamos. Can you read your email? Can we read your email? ¿Podemos nosotros leer your email? No, ustedes no pueden, no. You can't. Yes, muy bien. The next. Can you play the guitar? Yes, dice, la respuesta dice, yes. Can you, ¿no? You, ¿puedes tú tocar la guitar? Yes, of course, yes, I can, ¿no? Yes. Yes, I can, yes, muy bien. Answer about you, ¿no? ¿Van a ustedes ahora a resolver si será yes o será no? ¿No? Observa apenas the sentences, ¿no? The questions, ¿no? For example, can you speak other language? For example, I speak two languages, the English and Korean. Yes, I can speak, ¿no? I, yes, I can, I speak other language. Can you draw a lion? A lion, bueno, it's about you, your answer, ¿no? Can you do exercise? You can't, but exercise, just do, you can't. ¿No? Ahí escribes entonces tu respuesta, bueno. Ah, no, I can't. I don't have time. Yes, ¿no? Ok, continuamos entonces. Aquí hemos practicado un poquito sobre the questions, ¿no? Sobre las preguntas, también puede ser en otras personas, ¿no? No solamente de animals, sino también de nosotros. Continuamos entonces. Let's continue with another topic. The B es el verbo to be, plus objective, más los adjetivos, listen and read, ¿no? Number one, I'm hungry. No hay esto mucho. I'm hungry, ¿no? Cuando tienes mucha hambre, ¿no? I'm hungry, I'm tired, I'm tired, I'm tired, I'm tired, ¿no? Cuando llegas en tu house, I'm tired, esto es cansado, ¿no? Oh, today, ¿no? In the morning, I'm cold, I'm cold, ¿no? Oh, a lot of paper, paper, I'm hot, ¿no? Or in the sun, ¿no? A lot of sunshine, in the sunshine, a lot hot, ¿no? On the, no, in the 12th of the morning, no, in the summer, ¿no? On the summer, I have a lot of hot, ¿no? The weather is hot, ¿no? Or you eat the food, ¿no? Oh, my God, it's hot, I'm hot, ¿no? Number five, oh, my God, you, you can see the gods, ¿ustedes vieron un fantasma? Oh, I'm scared, oh, I'm scared, ¿no? Oh, estoy asustado. Number six, you doing a lot exercise, you run, you, 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 100 kilometers on the hours, I'm thirsty, I'm thirsty, ¿no? Estoy sediento, solo bebidas, ¿no? Agua, soda, agua, water, no, the next, the saving, I'm right, no, I'm right, I'm okay, estoy super to peace, ¿no? Estoy bien, I'm okay, I'm right, no, the next, I'm wrong, oh, my God, no, I'm wrong, yo estoy equivocado, oh, my God, no, I don't find that, no encuentro en el cuarto, I'm wrong, repito, oh, the situations, ¿no? I'm wrong, yes, the next, cuando algo te molesta y dices, I'm broken my phone, my cell phone, oh, my God, it's the Apple Plus, ¿no? I'm broken, oh, I'm hungry, ¿no? I'm sorry, no, I'm hungry, yes, cuando estás muy hungry, yes, okay, continuamos entonces, ¿no? Eh, okay, no, I'm hungry, oh, I'm boring, no, mmm, ay, de clase de inglés, I'm boring, no, por ejemplo, no, 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 creo, no, I'm boring, qué aburrido, no, I'm angry, estoy molesto, oh, I'm wrong, estoy equivocado, o, o, también, o, algo incorrecto que hayas hecho, ¿no? Muy bien, entonces, this is the objective, yes, ok, vamos a escuchar entonces nuestro siguiente, chicos, sí, ahí tenemos un, este, listening, the drama, yes, listen, pueden ustedes también practicarlo con su family, ok, what, no, listen, the drama, listen, what is Jason scared of, listen. The drama, listen, it, your favorite, is everybody here, right now, right, let's start, that's true, come on, everyone, you're really tired, that's good, now, you're hot, terrible hot, and you're thirsty, Okay, let's, let's have a soda, now, it's late, you are cool, and you're hungry, I'm pizza, alright, calm down, now, you're scared, you're scared, you're really scared, okay, that's enough, yay, oh, my god, That's enough, Jason, look, 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 there is a gigantic spider, look, it's okay, Jason, don't panic, it's not a black window spider, Yeah, oh, my god, yes, what is about, chicos, no, this is that story, no, what is about this, oh, my god, no, this is, no, this is the widow, widow, chicos, aquí lo van a corregir, no es window, widow, Without, without, no, without spider, es la daña biuda araña, no, que miedo, igual como spider man, no, okay, no, este, el tema de aquí, no, también mencionaron algunos adjetivos, no, algunos adjetivos, y también usando el verbo to be con los pronombres personales, Dice, eh, es un tema de drama, no, eh, es tu favorito, Nick, dice, es, aquí todos, vamos entonces a empezar, es en serio, es verdad, Vamos chicos, están, están realmente cansados, muy bien, ahora están, eh, calurosos, terrible calor, y están sedientos, thirsty, let's have a soda, ¿no? Eh, eh, vamos a, eh, vamos a tomar, eh, vamos a tomar unas sodas, ¿no? Ahorita es tarde, y hace frío, grrrr, y tengo hambre, mmm, pixo, ok, ok, calmen, cálmense, ahora, ¿no están asustados? ¿Están realmente asustados? Ok, no es de nada, oh, no, mmm, that's enough, no, that's enough, es, eso es suficiente, ¿no? Ya es suficiente, Jason, shh, no decline, ¿no? There is a Jane, eh, the gigantic spider, ¿no? Es una, es, araña gigante, oh my god, está bien, ok, Jason, ¿no? Está bien, Jason, no tengas pánico, no es, ¿no? Eso no es una viuda negra, ¿no? La araña viuda negra, ¿no? Puede que sea otro objeto, un pequeño, baby, quizás, ¿no? Entonces aquí les vamos a hablar un poquito sobre los, ¿no? Ok, continuamos entonces aquí, vamos a usar entonces, ya observaron, ¿no? The grammar focus, the B plus objective, ¿no? I am, ¿no? I'm, es igual como el I am, yes, el I am, yes, ok, esto está en sin contracción, ¿no? Y con contractions es el I, yes, I am, igual, aquí tienes a you, you are, yes, a you are, que en contracción, en contraction es your, ¿no? Igual, he is, igual, ¿no? The contractions is his, yes, muy bien, aquí tenemos a she, she's, ¿no? Sin contracciones, she is, ella es, ¿no? She's, entonces, igual, aquí tenemos el siguiente, ¿no? Aquí tenemos el siguiente, ¿no? Aquí, we are, where, you are, you're, they are, ¿no? They are, ustedes deben acordarse un poquito sobre los verbos fluidos, ¿no? They are, ellas son, they are, ¿no? Acá están usando con contracciones y acá, obviamente, nuestros adjetivos, ¿no? I am hot, yo estoy calurosa, you are hungry, tú estás hambriento, ¿no? Pueden usar junto con estos adjetivos, ¿no? Yes, okay, now, now, this is, this grammar is about use the verb B with the adjective, ¿no? It's the same in your language, es igual que in your language, yes, ¿no? Ah, yo estoy calurosa, oh, y tú estás seriento, ¿no? Es igual, algo similar como en el español. Muy bien, entonces, para poder ya culminar nuestro tema de hoy, aquí, nos hemos ido por acá, yes. Vamos, entonces, a llenar nuestro último box, yes. Muy bien, aquí tenemos, dice, completos, entonces, with the correct forms of B, ¿no? The B is the verb to be, el am, el is o el are, ¿no? An adjective, yes. Muy bien, aquí tenemos, entonces, dice, Calm down, can you tell me why you are hungry? No, this is the reason, I think, ¿no? Because the why, do you remember the why? This is the talking about the reasons, ¿no? Dice, calm down, calm and say, can you tell me why you are hungry? Después de decir que estás molesto, ¿no? Muy bien, entonces, continuamos, ahí están aumentando el are, ¿no? El verbo to be, are, más el adjetivo, angry. Yes, muy bien, entonces, aquí, continuamos con nuestros sentimientos, ¿sí? Muy bien, ahí dice, Washington, ¿no? That Washington, D.C., is the capital of the United States. ¿No? Ahí, ¿cómo pondríamos? You are, you are, you are right, ¿no? Muy bien, aquí, vamos a observar primero los demás, para poder nosotros, acá, la cual sería, puede ser, no, puedo usar con los mismos adjetivos, ¿no? Puede ser, damn, puede ser, hungry, puede ser, ¿no? Vamos a ver el adecuado, ¿no? Por ejemplo, can I have a soda, ¿no? Can I have the soda, I, muy bien, ahí tenemos a nuestro I, entonces, aquí le faltaría el am, ¿no? Am, am, acá am, ya le he puesto esto de aquí, am. Si yo tengo una soda, porque yo estoy hambriento, en inglés, hungry, ¿no? Muy bien, I'm hungry, yes, very good. ¿No? Can I have the soda, I'm hungry, ¿no? Um, she wants pizza. Oh, 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 soda, soda is, eh, bebida, yes, it's thirsty, sorry, It's thirsty, yes, aquí, she wants pizza, yes, ¿no? Acá sería, she's, she's hungry, ¿no? Muy bien, no, he doesn't like a spider, ¿no? Le gusta el spider, ¿no? Entonces, él es, él tiene miedo, ¿no? Ahí sería, he's, is high, ¿no? Scared, ¿no? Scared, es miedo, ¿no? Open the window, ¿no? Si abrimos la ventana es porque estamos muy calurientos, yes, I'm hot, yes. Muy bien, muy bien, chicos, espero que les den, ay, ala, acá, ¿no? Nos faltaba aquí, ¿no? Claro, ¿no? Yes, you are, ¿no? You right, right, es, eh, right, ¿no? Sí, you're right, sí, es verdad, claro, ¿no? Estamos dando la información de que Washington es donde está, United States, ¿no? You're right, está siendo correcto. Es muy bien, chicos, espero que les haya encantado el día de hoy nuestra clase de inglés, ¿sí? No se olviden, los temas que van a venir son los dos temas que hemos hecho de la clase del mes de julio, ¿sí? Y un poquito sobre los questions, ¿sí? Sí, estos questions de aquí también van a venir en el examen, por favor. Anda, está repasando, yes. Muy bien, chicos, espero que les haya encantado la clase el día de hoy. Nos vemos en la siguiente. Si tienen consulta o duda, no se olviden en consultar, ¿sí, chicos? Algo parecido también así va a ser nuestra tarea, ¿sí? Muy bien, chicos, nos vemos entonces en la siguiente. Bye, bye, chicos. Cuídense.